Buenos días a todos y bienvenidos a la jornada virtual del día del balance trabajo familia. Nos da mucho gusto recibirlos y compartir con ustedes este diálogo entre grandes líderes empresariales de la academia, sociales y de gobierno sobre el balance trabajo familia. Agradecemos a todas las organizaciones convocantes por su trabajo y esfuerzo para hacer posible la realización de esta jornada. Saludamos a todos los participantes en esta plataforma, a líderes de organizaciones, a empresarios, a directores y a todos aquellos encargados de hacer posible el balance entre el trabajo y la familia. Saludamos también al público en general que nos ve desde nuestras redes sociales. Les comentamos que esta jornada tendrá duración de dos días en los cuales tendremos cuatro paneles de una hora cada uno. Recibiremos por medio de Zoom sus preguntas, las cuales serán respondidas a final de cada panel o vía correo una vez que se finalice la jornada. Por lo cual les agradecemos acompañar la pregunta de su nombre completo. Comenzaremos esta jornada con unas palabras de bienvenida de Juan Antonio López Valjar, director general del Instituto de Análisis de Política Familiar. Juan Antonio es hijo, hermano y está comprometido con Isabel Jimena, licenciado en comunicación por la Universidad de Anáhuac y maestro en gobierno y políticas públicas por la Universidad Panamericana. Director general del Instituto de Análisis de Política Familiar. Adelante, Juan. Muchas gracias, Alejandra. Pues muy buenos días a todos. Es un gusto poder darles la bienvenida a nombre de los organizadores de esta jornada por el Día Nacional del Balance Trabajo Familia, una iniciativa impulsada por organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, que se hizo realidad el año pasado a través de la aprobación en la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Hoy, en México, contamos con este Día Nacional por el balance entre la vida laboral y la vida familiar y reconocemos la importancia de este tipo de elementos y los beneficios que reporta la sociedad, porque hoy encontramos en la sociedad que estas dos realidades, el trabajo y la familia, muchas veces no están balanceadas e incluso están confrontadas. ¿Por qué? Lo encontramos, por ejemplo, en muchos padres y madres de familia que se debaten entre las jornadas laborales, los ingresos económicos, el tiempo en el traslado al trabajo y el tiempo que pueden dedicar al hogar y a sus hijos. También lo encontramos con jóvenes y adultos jóvenes, tanto hombres como mujeres, que pareciera que tienen que elegir entre hacer una carrera profesional y hacer y formar familia. Y esta situación se encrudece, particularmente para las mujeres, porque hoy encontramos en la sociedad y en la cultura que no existen los canales suficientes para que las mujeres no tengan que elegir entre su maternidad y su carrera profesional. Es por eso que es fundamental que como sociedad impulsemos una cultura y un balance entre la familia y el trabajo para que las mujeres no tengan que elegir entre su maternidad y su carrera profesional. La juventud de hoy no tenga que elegir o entrar en un temor o una preocupación por los ingresos económicos, la carrera profesional y la vida de familia. Y para que hoy también padres de familia y madres de familia puedan lograr tener un mayor balance y cohesión entre su familia y entre su hogar. Es por eso que estamos impulsando esta jornada, que no sea solamente de este día primero de junio, sino que pueda ser vida a través de las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, el sector empresarial, directores, empresarios, profesionistas de la gestión del personal y recursos humanos y también una agenda en el ámbito de gobierno. Es por eso que a nombre del Instituto de Análisis de Política Familiar de la Confederación Nacional USEN, del Consejo de la Comunicación de la Asociación Nacional Cívico-Femenina ANSIFEM. Yo influyo el Instituto de Política Laboral y Compromiso Social Empresarial. Queremos darles la bienvenida a esta jornada por el Día Nacional del Balance Trabajo-Familia. Bienvenidos sean todos. Muchas gracias Juan. Continuamos con nuestro primer panel que lleva por nombre Condiciones Sociales, Laborales y Políticas en México y en el mundo que influyen en el balance trabajo-familia. Les presento a nuestro primer moderador, quien es Mario Alberto Romo Gutiérrez. Él es esposo y padre de María Ana Sofía, Carolina y José Mario. Maestro en Ciencias de la Educación. En Ciencias de la Educación y licenciado en Administración de Empresas. Director Nacional de Red Familia. Adelante Mario. Muchas gracias a Ale, Juan, a todo el equipo del instituto y de las demás organizaciones convocantes, pues por invitarme a participar en este foro que pues para mí siempre ha tenido una gran importancia porque en muchas de las reuniones, proyectos y conferencias que me toca impartir, me gusta citar mucho a la reflexión de un presidente, de un CEO de una de las compañías más grandes del mundo, de las más reconocidas en cuanto a su marca y su producto que es Coca-Cola. Y este hombre, ya retirado, que se llama Brian Dyson, hace una reflexión que a mí me parece muy importante y es que él dice que las personas, sobre todo en este siglo XXI, vamos como malabaristas tratando de malabarear cinco bolas y que no se nos caiga ninguna, ¿no? Así como estas personas en los circos o en los semáforos también que están entreteniéndonos con sus habilidades. Estas cinco pelotas son el trabajo, la familia, la salud, los amigos y la vida espiritual, la espiritualidad. Y todas estas tratamos de tenerlas en el aire. Pero dice Brian Dyson, yo coincido con él, que de pronto vamos a entender unos antes y otros después en la vida, que el trabajo es una bola de goma que si se te cae, rebota de nuevo. Pero las otras cuatro, lo que son la familia, la salud, los amigos y la espiritualidad, están hechos de cristal. Y si tú te tiras, si se te cae alguna de estas, pues queda marcada, queda lastimada o incluso en algunos casos rota y ya no puede recuperarse. Por eso es que es muy importante darle el justo valor a cada una de estas, de estas pelotas. Entonces, bueno, pues hablando de esto ya iremos profundizando más. Tenemos, y me gustaría presentarles a los panelistas que nos van a acompañar esta mañana en este panel que tengo el gusto de moderar. Primero, le vamos a, lo voy a presentar brevemente. Entre los panelistas tenemos a Francisco Cervantes Díaz, que él es presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, es decir, de la CONCAMIN, esta cámara que agrupa a todas las cámaras de la industria de la transformación. También nos va a acompañar la maestra Rosa Marta Bascal, consejera nacional de Coparmex. Ella tiene también pues una amplia experiencia en el ámbito social y en el ámbito de las cámaras empresariales. Nos va a acompañar también el doctor José Antonio Lozano Díez, rector general del sistema de la Universidad Panamericana y del IPADE. Universidades de gran prestigio que no necesitan mayor explicación y presentación. Y por último también, pero no menos importante, licenciado Jorge Mauricio Reynoso Nazar, director general de la AMEDIR, que esta asociación mexicana de directores de recursos humanos pues es muy importante. Seguramente varios o muchos de los participantes en este foro son miembros de la AMEDIR. Y comentarles también que vamos a hacer un pequeño cambio en el orden de las participaciones porque Francisco Cervantes fue convocado a una reunión con algunas entidades de gobierno y tendrá que retirarse pronto. Entonces, por eso es que para poder seguir contando con su participación es que vamos a darle la palabra primero a Francisco Cervantes Díaz y después nos seguiremos con el orden establecido originalmente en el panel que sería el doctor José Antonio Lozano Díez, después la maestra Rosa Marta Abascal. Y por último, el licenciado Jorge Mauricio Reynoso Nazar, que nos dará también pues una visión muy importante desde los directores de los recursos humanos en las empresas. Pues sin más, me gustaría darle la palabra a nuestro primer panelista que es el licenciado, perdón, ingeniero Francisco Cervantes Díaz. Adelante Francisco, buenos días y bienvenido. Leonardo, muchísimas, muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio, para poder compartir con ustedes algunas, algunas ideas. Por, por el tema de agenda que ha sido, que ya ni los domingos, ni sábado ni domingos existen con esta pandemia, que aunque uno está en casa, pero sigue uno con, creo que con mayores actividades que antes. Este, el tema de las, de las preguntas, aunque me las hicieron llegar, no, la verdad no tuve tiempo de verlas por estar con, como repito, pero si me hicieras favor, para que iniciemos ahí a dialogar con ustedes, te lo agradecería muchísimo. Claro que sí, Francisco. Pues mira, la idea es que tú nos puedas compartir de tu experiencia cómo en la industria metalmecánica, en la industria de la transformación, en todo lo que es los procesos industriales. Nos pudieras tú compartir alguna, algunos de los retos y cuáles pueden ser algunas de las prácticas que tú has podido vivir, que ayudan a tener una buena práctica laboral en la industria, para apoyar a que los colaboradores de las industrias tengan, pues, un mayor balance entre su vida familiar y su vida personal y su vida laboral. Como sabemos, esta pandemia nos explotó en la cara, ¿no? Y nos lleva, nos pregunta, es una crisis, podemos salir fortalecidos, pero nos pregunta, ¿qué va a pasar después de esta pandemia? Y sobre todo durante la misma, ¿cómo equilibrar la vida familiar y la vida laboral? Si nos puedes compartir algunas pinceladas, algunas ideas con relación a esto, Francisco, por favor. Claro, mucho gusto. Fíjate que lo que hemos estado trabajando, número uno, desde la vida familiar en la industria y desde la vida de industria, antes del COVID, ya veníamos nosotros con un tema político-social muy complicado, donde ya la parte de desigualdad, la parte laboral, ya venía con muchas, muchas inquietudes, este, porque cada vez los salarios eran, pues, bajos, no les alcanzaba todo su bien, no le alcanzaba a las familias, y ya veníamos con un descontento, pero además con una, un desequilibrio social muy fuerte. Entonces nos dimos a la tarea de tener una política industrial, que no la tenemos. Nunca la hemos tenido, y hace 30 años se marcó que México no era conveniente tener políticas, este, industriales. Y hoy, desde hace dos años, nos hemos dado a la tarea en Concamín, de estar promoviendo, de estar impulsando una política industrial, pero con un sentido social. Un sentido social, porque hay un mercado industrial en México que sí crece, y es la parte norte-noreste del país, que crece en algunos estados 3%, y en algunos otros casi el 6%, ¿no? Este, y cuando contrastas con la parte del sur-sureste, pues ahí, imagínense un estado petrolero como Tabasco, el mismo Veracruz, este, son petroleros, y están en un decrecimiento de menos 2%, menos 2.6%. Y esto quiere decir que la media nacional, pues estábamos creciendo, antes de todo esto, a 2.3%. Ese era el crecimiento de México. Y ahí era, pues ahí se ve la parte que no tenemos estos equilibrios. Nos dimos a la tarea de hacer un pacto Oaxaca, cómo podemos industrializar teniendo las bondades que tiene el sur-sureste de, pues desde la vegetación, desde la agroindustria, todo lo que se puede hacer en el sur-sureste, si en el norte del país, donde es semi-desértico y desértico, es este, totalmente, hay abundancia, porque no va a ser en la parte sur-sureste. Curiosamente, uno de los datos importantes que nos arroja, que el tema de gas natural tiene más de 70 años, en, por ejemplo, en Monterrey, una de las ciudades que por su abuelengo es industrial, pues uno de los motivos fue que tienen gas natural, o sea, ellos tuvieron una energía muy competitiva. Y en la parte sur-sureste, que son productores de gas natural, pero no tienen infraestructura, pues no se permitió ese crecimiento que se anhelaba. Esa es una parte, y la otra parte, obviamente, es un tema cultural. Que la parte norte del país, por su frontera o su cercanía con Estados Unidos, pues se fue familiarizando mucho con toda la cultura americana. Y la parte del sur-sureste mucho hacia Centroamérica. Entonces, también la cultura ha influenciado muchísimo esta parte. Entonces, ¿cómo tenemos que capacitar, cómo tenemos que invitar a los jóvenes del sur-sureste a irlos motivando, capacitando, para que tengan esta parte cultural? Y también, ¿cómo invertirle? Ahí, desgraciadamente, el gobierno, este gobierno quiere hacer inversiones, pero tiene que hacer inversiones en fibra óptica, ya que todo se mueve hoy con internet. Todo, absolutamente, la robótica, la industria 4.0, toda es comunicación entre los robots y entre uno y otro. La misma administración ya no se concibe si no fuera por computadora. Y también la parte de infraestructura de puertos, de ferrocarriles, obviamente, y la parte de carreteras seguras. Eso es lo que hace falta para que podamos invertir en la parte del sur-sureste. Hicimos un trabajo muy intenso, impulsando, obviamente, impulsado dentro de nuestro proyecto de política industrial. Llevamos, hicimos un evento con la mitad del gabinete, con, fueron casi 20 senadores de la república, 10 gobernadores, 2.000 tomadores de decisiones, empresarios todos, y todos con mucho ánimo, ¿no? Desgraciadamente, nos viene esta pandemia, y en medio de esta pandemia, de a partir de febrero, el gobierno se empieza a radicalizar, este, ahí fue paralelamente hasta llegar al día de hoy. Y eso nos ha, nos ha llevado a que, a que todo sea más lento. La pandemia esta, pues, nos saca totalmente de control, nos para cerca de un millón de industrias. El universo de industrias en México son un millón doscientas mil, y este, un millón se separan de las no esenciales. Ustedes saben perfectamente el tema de las esenciales y la presión de Estados Unidos y de Canadá, y también de, de la parte de Europa, en la parte de automotriz y aeronáutica, que fueron declaradas esenciales, pues, ya, pues, poquito tarde, ¿no? Hay líneas de producción paradas, porque no hemos logrado, este, salir en el tema de Puebla, de Chihuahua, de Sonora, que la industria automotriz y aeronáutica están sembradas ahí, y no pueden, a la fecha, al día de hoy, no han podido, este, abrir su, su línea de, de producción. Regreso un poquito a la, a la pregunta, les, les, quise dar un, como dijiste, un, unas pinceladas de, de lo que está pasando en México y lo que estamos batallando. La política industrial, con un sentido social, ¿cómo debemos de hacer para que pueda, no es darles dinero a la, a las familias para llegar a este, a este equilibrio, sino hay que enseñarles, hay que capacitarlos para que puedan tener un mayor ingreso y que puedan tener una mayor oportunidad, principalmente hasta esta, estamos entrando en la industria 4.0 en un tema de innovación totalmente, y muestra clara lo que estamos haciendo, ¿no? Que fuimos capaces, durante esta pandemia, de seguir trabajando, seguir estando en comunicación, gracias a la innovación, gracias a la tecnología, pues es lo que tenemos que transmitirle nosotros a toda la, sobre todo a la parte joven de, de este país, para poder hacer un cambio cultural, un cambio hacia, y con eso crear nuevas oportunidades. Las, las industrias se han, se han visto ahorita con esta situación social muy fuerte, y más que el, que el gobierno, que es un gobierno que, que fue hecho una mayoría por la, porque sintieron que los otros gobiernos con otra, pues como le llaman la parte neoliberal o la parte conservadora, no, no traen este sentido social, ¿no? Iba mucho a la parte de la riqueza y se olvidó de la parte de este desequilibrio social totalmente. Entonces, ¿cómo podemos nosotros asumir ese compromiso? Pues para que no seamos atropellados, porque si no, nos van a, viene una polarización, que ya estamos en medio de ella, pero puede radicalizarse de una manera tremenda, y lo que no se dan cuenta, que esto nos va a llevar a este, a un desánimo por inversión, inversión extranjera y por inversión local, y menos falta de oportunidad vamos a tener. Así es que, ¿cómo podemos seguir trabajando, este, ahora en un sentido social? Y cómo ir insistiendo en que todos los sectores somos importantes en la sociedad, que no debe haber esa polarización si todos somos mexicanos, tenemos que luchar como mexicanos y como familias empresarias, pues tenemos que también ponernos, hubo mucho descuido en la parte social, cómo debemos de, ahora, de, de buscar también hacer adopciones a esta gente pobre. Adopciones no nomás de darle dinero, sino llevarlos de la mano hacia una capacitación, hacia una educación, para que esto nos vaya cambiando todo este sentido, o de sentido que está pasando hoy en México, ¿no? Ahorita hay mucha molestia, hay mucha, vemos un México, este, por un lado, pues desesperado por falta de oportunidades, por otro lado, este, preocupado, muy, muy preocupado, pensando qué sigue, hacia dónde vamos, o sea, muchos sienten que no, que ya el rumbo, que hacia donde vamos es un rumbo que a nadie nos gusta, y por el otro lado, pues, buscando desesperadamente oportunidades. Así es que yo creo que, en pocas palabras, las, las familias industriales, las familias empresarias en México, deben de, de buscar cómo hacerse incorporación social, cómo podemos tejer, cómo podemos bordar hacia, hacia allá, con, con un sentido de responsabilidad importante, porque de no ser así, creo que esto pudiera, pudiera, pudiera tomar otros, otros cautes. Gracias, Francisco. Hacerte una, una pregunta también, que nos puedas compartir alguna, alguna reflexión de lo que tú ves, en el ámbito del regreso, que entiendo que va a ser más complicado de lo que parece, y va a ser gradual, y va a ser por distintas ciudades, ¿no? No va a ser algo, algo general. Y entiendo que son sobre todo las industrias que están relacionadas con los procesos de producción norteamericanos, ¿no? Me refiero a México, Estados Unidos y Canadá. ¿Cómo te imaginas tú, en ese regreso? Entiendo que, me compartía, por ejemplo, una, una buena amiga, que trabaja en la Kia, allá en Pesquería Nuevo León, y era impresionante ver cómo los camiones, cada uno está casi embolsado, cuando van en el transporte, en la cafetería están con separaciones de, pues, de plástico, de micas, etcétera. ¿Te imaginas tú que va a haber algunos cambios que llegarán para quedarse en, me refiero sobre todo en la industria, tanto en la parte de los que están en la planta, como los que están en las áreas administrativas, y que pueda, de alguna manera, también ayudar a, pues, digamos, tener menos tiempo en los traslados, para poder pasar más tiempo en casa, o incluso hacer algo de home office. ¿Cómo, cómo ves tú, en tu calidad empresario y, y presidente de la, de la, de la Cámara, cómo te imaginas que van a ser, pues, digamos, la, la nueva normalidad? Mira, sin ninguna duda, nos va a costar un tiempo, algunos meses, si no es que, que, que entre uno o dos años regresar a la, a la normalidad, estábamos acostumbrados. Seguramente vendrán algunas vacunas, AstraZeneca ya hizo un anuncio que en septiembre tendrá la vacuna, pero también este tipo de virus, igual que muchos que ha habido en el mundo, las pandemias, el cuerpo humano es capaz de ir, este, adaptándose. Seguramente, y conforme pase el tiempo, porque este virus es multiplicador, es impresionante cómo en seis meses logró multiplicarse por todo el mundo, expanderse, pero, o sea, no, no tiene explicación. El mundo, en otras pandemias, nos hemos puesto a leer muchísimo, tenemos la, la Cámara Farmacéutica y Laboratorios en Concamín, y ha sido la pregunta, este, constante de este grupo. Ha habido muchos virus, muchos brotes, y este, y el cuerpo humano se ha ido adaptando, donde hemos hecho inmunes eso. Esa es una parte que será de muy largo plazo, pero la otra que será también la de la vacuna, que venga una, una, una vacuna para que tarde o temprano ese miedo, porque mientras no salga esto, pues vamos a tener con ese, con ese miedo, que aunque tengamos acrílicos de por medio y las mascaretas y dentro de la industria, las enfermerías fuera de la, de la industria, no adentro, para que no se propague si, si alguno viniera contagiado. O sea, tomando todas las medidas y pruebas rápidas, va a ser, este, pues ya es un tema hasta psicológico, este, lo que, lo que va, lo que vamos a hacer nos va a costar trabajo, pero además, con esta nueva realidad, lo que estamos viviendo ahorita, que estamos conectados todos viéndonos la, la cara en videoconferencia, pues va a pasar, porque esto nos acerca en todos lados, el tema de traslados, el tema, este, pues con las distancias también, las distancias, y en Europa hay un grupo de amigos, y aquí, ahora está de moda hasta tomarse el tequilita por, por video, entramos en una nueva realidad totalmente, y esto nos va a cambiar mucho, sobre todo hacia adentro de los trabajos, ¿no? La parte administrativa seguramente va a ir hacia esa, hacia esta tendencia, la parte de manufactura seguramente seguirá, seguirá, aunque viene la industria 4.0, trabajando la robótica, la manufactura y la mentefactura, trabajando rápidamente, o seguirá algún tiempo, algunos años todavía, este, de manera manual, pero pues todo transita a este, a la parte digital, ¿no? Y este es un inicio muy claro, de que ya estamos inmersos en esta parte, en esta nueva era digital, ¿se acuerdan de los supersónicos, de esa caricatura de hace 50 años? Sí, como era. Son muy jóvenes, pero había una caricatura de los supersónicos. No, no, a mí sí me tocaron, sí me tocaron. Sí me tocó, en el teléfono y en el reloj se veían las caras, y todo era, pues ya están los drones, o sea, ya estamos en esa época, fíjate, algún día era ciencia ficción para nosotros, hoy ya llegamos a esa, a esa parte. Ahora, sin embargo, la parte social, pues es muy importante, y eso es lo que nos empuja a la vida, a la vida cotidiana que teníamos, a la normalidad, esta seguramente va a tardar un año, un año y más por el tema psicológico que por otra, otra cosa, ¿no? Hay muchas gentes que esto lo tomaron, este, con muy, con mucha seriedad, algunas otras no lo entendieron, no lo creyeron, ¿eh? Y algunos se han salvado, algunos no, pero ha sido esto un fenómeno, pues nunca visto, ¿no? Como si nos lo hubieran platicado el año pasado, en septiembre del año pasado que esto iba a pasar, no lo hubiéramos creído, ¿no? Hubiera sido como algo de ciencia ficción y hoy lo estamos, lo estamos viviendo, ¿no? Pero seguramente lo vamos a pasar con, desgraciadamente, con muchas vidas, con muchas vidas y sobre todo que hubo un mal cálculo de parte de salud de, de la curva, o sea, nos, la economía la frenaron antes de, ¿no? Y ahorita estamos en el pico, es cuando se abre en el pico, eso es lo que más nos preocupa ahorita que, que estamos regresando un poquito, o intentando regresar oficialmente a la vida normal, cuando estamos en la curva más alta. Entonces, si está, si está un poquito peligroso ahorita el tema, sin embargo, pues hay que enseñarnos, cuidar mucho con, ahora que, fíjense, ¿cuándo se iban a, cuándo íbamos a pensar que íbamos a tener una mascarilla en la bolsa todo, todo el tiempo? Así como la cartera, ahora tenemos que tener una mascarilla y tener el gel o el alcohol, y estar desinfectando con toallitas todo lo, todas las superficies. Imagínense a qué, a qué realidad vamos, y esto va, va para largo, ¿no? Sí, muy bien, Francisco, pues, y también tantas familias que están sufriendo, pues, por, ya sea porque han fallecido algún, algún familiar, se han enfermado, y también porque, pues, no tienen la opción, como muchos, que afortunadamente si la tenemos, de quedarse en casa, porque tienen que decidir o entrecomer, o enfermarse, casi, casi, ese es el, el dilema o la disyuntiva. Pero bueno, ya habrá oportunidad también de platicar acerca de esta realidad que también nos duele, nos duele a todos. Francisco, te agradecemos muchísimo tu participación, sabemos que tienes que salir corriendo a reuniones de tu, por tu representación, y que te vaya muy bien, y te animamos a que sigas trabajando por las familias de este país, y por las, y por la mejora de las condiciones laborales para todas ellas. Cuídate mucho y que, y que sigas bien. Pues, les agradezco mucho este espacio y mi admiración para ustedes por los valores, siempre implementando valores, eso es de reconocerse, ojalá hubiera muchas organizaciones como ustedes para que nos cambiara la vida, eh. Quiero presumirles ya para despedirme, este cuadro de atrás, este cuadro está en Belén, esta es una fotografía, es un cuadro que está en Belén, y ese es Jesús cuando era joven. Jesús, todo el mundo, no sé fotografías, cuando era nace, cuando era pequeño, después, 33 años después, pero en medio no, y este es el único, el único cuadro que está, este, ahí con José y con María en la carpintería, trabajando, y es un cuadro que presumo mucho y quiero aprovechar presumírselos a ustedes también. Si vivieran en esta época, a lo mejor José tendría registrada su carpintería en la con Camincona. Así es. Muchas gracias, un abrazo a todos, y cuídense mucho, eh. Igualmente. Muchas gracias por el espacio. Hasta luego. Buen día. Buen día. Hasta luego. Muy bien, pues vamos ahora con nuestro siguiente ponente. Nos acompaña el doctor José Antonio Lozano Díez, a quien tengo el gusto además de conocer, y es una persona, eh, de primera, eh, en todos sentidos, primero personal, eh, familiar, y también en su, en su labor de, de líder académico, y como abogado también. Pues bien, el doctor José Antonio Lozano Díez es casado con la señora Teresa de Lozano, hace 21 años. Eh, tiene, eh, cuatro hijos, José Antonio, Juan Pablo, Maite y Andrés. Es abogado por la UP y doctor en Derecho por la Universidad de Navarra, en España. Y es rector del sistema, eh, Universidad Panamericana del IPAD. Eh, pues doctor, bienvenido, y nos gustaría que tú nos puedas compartir cuáles son algunos de los, eh, de los retos que tú ves, por un lado, en toda la comunidad de administrativos, de, de profesores y de alumnos en, en el sistema que tú presides, eh, de cómo tal vez puedan cambiar, eh, la realidad de la impartición de la educación y cómo también esto puede ayudar a tener una vida familiar y personal más equilibrada. Eh, nos gustaría que, que pudieras bordar, bordar por ahí, eh, porque también es una reflexión que hemos dejado mucho de lado, cómo, eh, la pandemia impacta, eh, ha impactado al mundo universitario y cómo podemos, eh, desde ese mundo, yo también soy profesor, eh, pues aprovechar esta crisis para cambiar algunas prácticas que tal vez era necesario cambiar, pero que el ser humano muchas veces necesita de un golpe fuerte como el que estamos viviendo para decidirse, hacer algunos cambios que de otra manera nos seguimos, pues con las inercias de siempre. Eh, doctor, pues nos gustaría que, que nos puedas compartir tu experiencia. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a ti. Me da mucho gusto verte, Mario. Igualmente. Para aquí. Eh, pues me dio mucho gusto verte en pantalla. Igualmente, quiero agradecer a la USEN, la siempre muy amable invitación que me hacen y que además desde la universidad y desde el IPADE hemos tenido la posibilidad de estar siempre muy en contacto y con una compartición muy importante de valores. Hoy el tema que nos trae aquí, como bien comentas, Mario, es un tema que tiene que ver con uno de los puntos que ya venía siendo en la sociedad crítico, que es el balance entre el trabajo y la vida, la vida familiar, la vida personal. Sabemos en este, en este punto que la sociedad ha cambiado mucho. Los últimos años, las últimas décadas y más aceleradamente, probablemente los últimos 15 años, nos hemos vuelto una sociedad a la que ya hace años Giovanni Sartori llamaba la sociedad del homo videns. Una sociedad que cada vez se ha acostumbrado menos a la convivencia y a la responsabilidad de su grupo social. Una sociedad que ha llevado al activismo a las personas en su trabajo y que eso de alguna manera les ha roto en términos generales el balance con esos otros ámbitos que tú muy atinadamente decías en la introducción. El ámbito familiar, el ámbito espiritual, el ámbito de la salud, por supuesto, etcétera. Bueno, pues yo creo que hoy enfrentamos un reto que es una vida fragmentada. Yo quisiera en ese sentido tomar algunas ideas, Mario, de cómo veo ahora el tema de la educación, como lo comentas, cómo veo ahora la nueva normalidad. Y voy a cerrar entrando un poco algunas recomendaciones que me parece importante hacer en esta mesa para cada uno de los que nos escuchan de cómo avanzar en un posible balance en esa disyuntiva que a veces parece ser una disyuntiva que a veces es falsa y a veces es cierta entre trabajo y familia y otros aspectos de la vida. Primero que nada, yo quisiera, Mario, hablar del tema de la educación. Yo creo que la educación, para entenderla adecuadamente, lo que entendemos en el ámbito amplio de la educación, significa muchas cosas. Yo te diría que tiene como tres elementos o tres grandes escalones la educación. Una educación vista como la transmisión de conocimientos. Una transmisión, ese es un primer ámbito, también vista como el desarrollo de habilidades en las personas. Y en un tercer ámbito, una educación vista como la formación de actitudes en las personas. Estos tres ámbitos que son complementarios y son necesarios para llegar a una formación integral de buenos ciudadanos, buenos profesionistas, dedicados y que sean personas con vidas logradas y que además sean útiles para construir el país, pues tiene que irse llevando en todo sistema educativo como una meta. Ahora mismo tenemos enfrente lo que ya veíamos hace un ratito y se hablaba sobre la nueva normalidad. La nueva normalidad, en algunos de sus aspectos, llegó para quedarse. Ya muchos autores, ya existen ahora estudios bastante serios de lo que va a ser los próximos años esto que denominamos la nueva normalidad. Yo quisiera en ese sentido tomar como dos ideas, independientemente de los aspectos concretos y específicos que pueda significar la nueva normalidad, en el uso de medidas sanitarias y otros aspectos similares. Dos aspectos que a mí me parece que son profundos, que afectan mucho la vida social y afectan mucho el balance vida, trabajo y familia. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con el impacto que ha tenido la nueva normalidad en lo que conocemos como el espacio público. El espacio público que conocemos, que es desde un restaurante, desde el cine, desde la calle misma y el transporte público. Ese espacio público que todos los ciudadanos utilizamos ha sido profundamente trastocado. Y cada vez que en la historia de la humanidad se ha trastocado el tema del espacio público, cada vez que hemos hecho cambios en el espacio público, ha habido, como consecuencia, cambios de época. Cambios en los que el mundo al que regresamos, digamos, es un mundo distinto del que dejamos atrás. Yo aquí quisiera hacer dos menciones históricas, como una analogía que nos permiten darnos una idea un poco de lo que estoy intentando expresar. Una primera analogía la tomo de lo que fue la caída del Imperio Romano. En la época del Imperio Romano, el imperio más grande que ha existido en la historia de la humanidad, tanto por duración como por territorio, por influencia, por trascendencia, ese gran imperio, cuando cae en el año 476, en el siglo V, pues todo lo que había, la Pax Romana que estaba garantizada en todo el territorio, la gente que salía a los espacios públicos en cualquier lugar del imperio, ya fuera en lo que hoy conocemos como España o lo que hoy conocemos como Alemania o las Galias en Francia, podías salir y no tenías miedo de que llegara alguien a quitarte tus propiedades, no tenías miedo de que alguien de alguna manera amenazara tu vida y tu estabilidad. Cuando cae el Imperio Romano, eso cambia radicalmente y la gente se refugia y de ahí surge la sociedad feudal, encerrada en feudos, en castillos que en realidad eran fortalezas militares para, de alguna manera, huarecerse de ese riesgo que existía. Nosotros vivíamos, y desde este punto de vista lo comento, Mario, en una sociedad que desde hace ya algunas décadas se sentía bastante segura. Dentro de todos los problemas económicos y todos los que teníamos, una sociedad, me refiero a nivel global, bastante segura. Una sociedad sin enemigos, vamos a decirlo de alguna forma. Y ahora de repente irrumpe un enemigo diminuto que no podemos ni siquiera ver y que nos ha cambiado el espacio público. Un gran pensador, con una gran influencia actual, es el coreano que vive en Berlín, coreano del sur, Byung-Jung Han. Y él habla de que nuestra sociedad perdió inmunidad desde el punto de vista social para poder tratar este tipo de pandemias. Entonces, lo que se está esperando es que en algún momento esto que estamos viviendo, pues, quede una especie de huella. Una huella que nos va a llevar a repensar los espacios públicos. A repensar que ya no estamos tan seguros en edificios corporativos de 7 mil empleados. Que ya no estamos tan seguros de subirnos a un avión. Porque independientemente de que la pandemia del COVID-19 empiece a paliarse en unos 24 meses, que ya empecemos a verla hacia atrás. La verdad de las cosas es que ya nos damos cuenta de que somos muy vulnerables. La humanidad pensaba que no era tan vulnerable y que ahora el problema eran las enfermedades crónico-degenerativas. Y hemos regresado a la época de las infecciones. Y así como surgió el COVID-19, puede surgir cualquier otra infección que nos ponga otra vez en jaque a la humanidad. Eso nos da ya un tema, un tema de fondo que se va quedando en la cultura. Otro ejemplo histórico que pongo es esto que me parece que es un cambio fundamental, que fue la revolución industrial. Cuando surgen las primeras industrias, el crecimiento exponencial de la industria, la estructura social cambia y la gente se empieza a ir a las ciudades. A las ciudades se empiezan a hacer grandes núcleos urbanos. Hoy el tema justamente, lo que está ocurriendo, es que lo que queremos menos es estar en grandes núcleos urbanos. Y por eso se prevé que empiece a haber una descentralización de algunos centros urbanos y la gente se empiece a ir a espacios más bien periféricos, porque ya no tiene que ir todos los días a la oficina, porque ya puede hacer mucho trabajo de home office. Bueno, estos cambios nos vienen impactando. Vi en la pantalla que me quedan dos minutos. Si me permites, Mario, tomarme un minuto y medio más. Sí, claro, claro, José Antonio. Claro, claro, José Antonio. Mira, en este sentido, la educación, que es el tema que yo, pues es el que más sigo. Desde el punto de vista que yo, ya, transmisión del conocimiento, primer escalón, la tecnología ayuda y ayuda muchísimo. Es más, es mucho más eficiente dar una clase a través de medios electrónicos si se saben utilizar bien, si no solamente es un profesor dando clase en Zoom, sino que realmente se utiliza toda la tecnología, es mucho más eficaz. Pero para el desarrollo de habilidades se convierte más complejo. Y para el desarrollo de actitudes, que es lo más importante de la formación y la educación, a través de los medios es imposible, yo te diría, prácticamente hacerlo a través de medios electrónicos. Se requiere combinar. Y ahí es a donde vemos que ahora viene la educación. En una primera etapa de crisis vamos a tener un regreso escalonado a las escuelas y universidades, pero en una siguiente etapa también se va a quedar ya la educación que se le llama híbrida, una educación en la cual utilizamos medios y regresamos también a la parte presencial. Yo en todo esto me parece que, para cerrar esta participación, en todo el panorama que vuelve tan complicado el balance de vida y carrera, algunas reflexiones que me parece que deberíamos hacernos todos, que tengo varias, pero dejo dos para las personas. La primera es, pocas personas solemos hacer o suelen hacer un plan de vida y carrera. Es una recomendación muy importante para todo ser humano, en todo momento de la vida. El plan de vida y carrera no solamente incluye el trabajo profesional, incluye también el desarrollo personal y familiar. Y es algo que deberíamos hacer. Hay mucha gente que se dedica al coaching y ayudar a las personas con esto. Y una segunda recomendación para cerrar sería también el decir a las personas cómo logro en mi agenda ver los dos grandes factores que todos tenemos, lo urgente y lo importante. ¿Qué tanto dedico yo a lo urgente y qué tanto tiempo dedico a lo importante? Muchas veces las cosas más importantes de la vida no suelen ser urgentes. Si yo voy a estudiar un nuevo idioma, una nueva maestría que va a impactar en mi currículum, no es urgente hacerlo. Urgente es ir hoy a la oficina y hacer el trabajo que tenía ya que haber entregado hace un par de horas. Si en mi agenda, y esta sería con lo que yo cierro, tengo y en lo importante también está la familia, y también está lo espiritual, que a veces no se ve urgente, pero es de lo más importante. Si en mi agenda tengo más de la mitad de mis actividades, son urgentes, y no son tan importantes, quiere decir que mi agenda está siendo una agenda intrascendente. Una agenda que al paso de los años no va a permitir que yo construya una vida madura, una vida lograda, que no va a permitir que yo tenga impacto en la sociedad, y que finalmente no va a ser de utilidad para los demás tampoco. Entonces, en ese sentido, mi recomendación es un plan de vida con un buen coaching. Hay mucha gente que se diga profesionalmente a ayudar en eso, y poner primero lo importante sobre lo urgente. Y bueno, pues hasta aquí, Mario, que sé que andamos ya cortos aquí en la mesa. Muchísimas gracias, socio Antonio, extraordinaria reflexión. Comentarte y pedirte que nos hagas favor de acompañarnos, porque vendrá después de las otras dos participaciones una segunda ronda, en donde espero que haya oportunidad de responder algunas preguntas, y de que haya un diálogo también entre ustedes, los ponentes. Por supuesto. Muy bien, José Antonio, pues muchas gracias. Muchas gracias, y ahora vamos a pedirle a nuestra siguiente panelista que nos haga favor de compartir algunas ideas. Nuestra siguiente panelista es Rosa Marta Abascal. Rosy, para quienes tenemos el gusto de conocerla y ser sus amigos. Ella, si me ayudan, por favor, por ahí, a poner la imagen de su currículo. Para que también todos los, aquí está, eso, perfecto. Rosa Marta Abascal, o Lascuaga. Ella es madre de familia, tiene tres hijos, Juan, Carlos y Diego, ya todos mayores de edad. Ella es educadora familiar, administradora y administradora de instituciones. Tiene la licenciatura en esto. Tiene una maestría en desarrollo humano. Es presidente del Comité de Incidencia Digital y consejera nacional de la Coparmex. Es cofundadora y directora comercial de una empresa de tecnología que se llama Estrategia Web 360, con quienes nosotros incluso en Red Familia tenemos el gusto de trabajar. Y es cofundadora y directora de YoInfluyo.com. Y es una mujer muy comprometida desde muy pequeña. Hace pocos años, este, en causas sociales y culturales en nuestro país. Rosy, bueno, pues, darte la bienvenida y preguntarte también y dejarte un poco la, el reto de que nos platiques también desde tu perspectiva. Tanto en la Coparmex, pero también como empresaria. ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver ahora, desde antes de la pandemia, pero ahora también con esta pandemia que llegó? ¿Cuáles son los retos que tú ves para el sano equilibrio entre la vida familiar, la vida personal y la vida profesional? Tú trabajas mucho en el área de la tecnología. Entonces, bueno, pues, que nos pudieras también compartir algunas reflexiones en este sentido. Rosy, bienvenida. Muchas gracias, Mario. Quiero agradecer la invitación a este panel, a todas las instituciones convocantes, y en particular al Instituto de Análisis de Política Familiar. Estoy muy honrada en participar con todos los ponentes, pero en particular con el doctor Lozano, quien es rector de mi alma mater. Parto de dos premisas esenciales. Primero, que la conciliación trabajo-familia no es un tema de mujeres, es un tema de hombres y de mujeres. Que en complementación formamos, alimentamos, construimos una familia y la mantenemos, sostenemos y fortalecemos, en beneficio de las personas que la conforman, de la sociedad, por supuesto de la empresa, del país y del mundo. Y en segundo, la segunda premisa sería, que la familia es la base y fundamento de la vertebración social, y por lo tanto, es un bien tanto para la persona como para la sociedad. Para la persona, porque es un antídoto contra el individualismo, es el ambiente propicio de desarrollo personal, es transmisora de vida no solamente física, sino emocional, es educadora en valores y virtudes de nuestra primera escuela. Es un bien social porque es garantía de solidaridad intergeneracional, forjadora de cohesión social, generadora de capital social, pero sobre todo es pilar del sistema económico. Sus integrantes producen y consumen bienes y servicios, y recalco esto porque evidentemente la orientación de mi participación va en relación a la empresa. Por lo mismo, apostar por la familia no es un gasto, es la mejor inversión que podemos hacer. La productividad, sea esta en la empresa, en el campo, en el gobierno, depende en gran medida de la estabilidad de la familia y por lo tanto, la estabilidad de la persona. Pero, ¿cómo estamos parados en México? Bueno, México tiene 37 convenios no ratificados ante la OIT y uno de ellos es el 156, el Convenio sobre los Trabajadores con Responsabilidades Familiares de 1981. Este convenio trata sobre la igualdad de oportunidades y de trato entre trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el cual podría influir en diseños de políticas y medidas apropiadas de conciliación de la vida familiar y laboral para favorecer tanto el empleo femenino como la incorporación de los hombres en el cuidado y labores domésticas. Sin embargo, México no se ha comprometido con este tema. Si damos un vistazo a América Latina, en Iberoamérica, solo Nicaragua y Brasil tienen un ministerio de la familia. Solo Argentina, Panamá y Guatemala tienen un organismo de segundo nivel. Y en México tenemos un organismo de tercer nivel, que es el IEF, pero que no ha sido un organismo proactivo para crear políticas públicas que favorezcan el balance trabajo-familia. Es decir, en México le estamos dando muy poca importancia a la familia. Y podríamos decir, bueno, es que trabajamos mucho porque somos muy productivos y esto es una falacia. La productividad es la riqueza que se crea por hora en tu lugar de trabajo. Según la OCDE, México es el país en el que más horas de trabajo y ocupa el puesto 39 de 40 de equilibrio trabajo-vida dentro de los países de la OCDE. Por ejemplo, en Alemania se trabajan 5.2 horas diarias y el PIB por hora trabajado es de 72.9 dólares. En Estados Unidos se trabajan 6.8 horas diarias y el PIB por hora trabajada es de 72.1 dólares. En México trabajamos 8.6 horas diarias, 3.4 horas más que Alemania y 1.8 horas más que Estados Unidos. Sin embargo, nuestro PIB por hora trabajada es de 21.6 dólares, lo cual representa solo el 30% de lo que producen Alemania y Estados Unidos. Esto evidentemente tiene una causa multifactorial, educación, cultura, falta de capacitación, falta de políticas públicas, y todas habría que atenderlas. Por otro lado, aunque me parece clarísimo que el balance de trabajo-familia es un tema de hombres y mujeres, la mujer por razones culturales es quien ha tenido más problemas para acometerlo con éxito. McKinsey Global Institute hizo un estudio de las ventajas de tener mujeres en el sector productivo y estas son bastante evidentes. Si la mujer... Son tres temas y se los voy a mencionar rápidamente. El primero, si las mujeres tuvieran la misma participación en la fuerza de trabajo en todos los niveles y puestos de una empresa que los hombres, el impulso potencial en América Latina para el PIB podría ser de 2.6 trillones de dólares o un aumento del 34% del PIB regional anual. Esto es participación en general en la fuerza de trabajo. Si nos vamos, punto número dos, a empresas con liderazgos femeninos en cargos ejecutivos, les generaría una rentabilidad del capital de 10.1% anual frente a un 7.4% de las empresas que no tienen liderazgos en cargos ejecutivos. Y en tercer punto, las empresas que incorporan mujeres en las juntas directivas como Gran Bretaña, Alemania y Estados Unidos incrementan el PIB en orden del 3%. Es decir, contratar mujeres y mujeres que estén plenas y satisfechas y puedan equilibrar su vida, es revituable. Por ello, es indispensable crear políticas públicas que favorezcan la incorporación de la mujer en las actividades productivas de todos los sectores y niveles. En una encuesta que se hizo en 2013 a 547 ejecutivos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú, se detectó que el mayor obstáculo para el trabajo femenino no radica en la imposibilidad de la mujer de equilibrar trabajo familia. Algunos de los indicadores de más relevancia fueron, por ejemplo, que las mujeres tienen más responsabilidades familiares que los hombres. Cuidan a los hijos y a los adultos mayores y a los enfermos. Dos, hay ausencia de políticas y programas de equidad en las empresas porque tampoco hay políticas públicas para ello. Tercero, no se estimula a los hombres a tomar licencias para atender responsabilidades familiares. De hecho, si hay una responsabilidad familiar, naturalmente le toca a la mujer. Y cuarto, hay ausencia de soluciones en trabajos flexibles o métodos de trabajo a distancia. Y creo que si hay algo que nos ha enseñado el COVID es que se puede trabajar a distancia y se puede trabajar bien a distancia. Como consecuencia de esto, o la mujer opta por el trabajo o por la familia y cuando tiene que optar o quiere optar por ambas y no hay las condiciones, pues, ¿qué pasa? Que hay desintegración familiar. Más divorcios, hijos que abandonan el hogar, menor nivel escolar de los mismos, delincuencia, ninis, se rompe el tejido social. Una persona con problemas en la familia estará naturalmente más dispersa. Será menos productiva, más inestable, con mayor tendencia a la depresión y esto va a repercutir necesariamente en la disminución de la productividad por lo que afecta el desempeño de su trabajo, sin duda. Ahora, ¿qué propuestas ponemos en la mesa para balancear el trabajo con la familia, con la vida personal? Me parece que hay que partir de que en México lo que se ha propuesto lleva un enfoque equivocado. Ha habido promoción de algunas políticas públicas para apoyar a la madre trabajada. Esto en sí mismo es miope y discriminatorio y parcial. El apoyo debe ser para la familia, para el padre y para la madre por igual. Ambos somos responsables de la familia y ambos tenemos derecho y obligación de trabajar para proveer a nuestra familia. Por otro lado, las pocas políticas públicas que podían apoyar en algo que había en otros sexenios, pues ha retrocedido. El tema de estancias infantiles, escuelas de tiempo completo, pues con esta administración ya es de no todos sabidos, se ha retrocedido. Ahora, hay tres propuestas concretas que estamos haciendo para impulsar el balance entre el trabajo y la familia. Por un lado, la primera propuesta es un cambio de paradigma, un cambio cultural que permee a todos los niveles socioeconómicos y que apuntale al hombre y a la mujer como los responsables aliados del bienestar y bienestar de la familia en equipo. Ninguno está solo ni tiene la responsabilidad exclusiva. Tan padre es uno como madre es la otra. En segundo nivel, crear un organismo de primer nivel, primer nivel, transversal, para que evalúe todas las políticas públicas en relación al beneficio que representarán para la familia, célula básica de la sociedad, a través de una perspectiva de familia. Esto será en beneficio de todos los sectores, pues se verá reflejado en una mayor productividad. Y en tercer nivel, una vinculación multisectorial para convertir a la familia en prioridad para la empresa. Necesitamos que se vinculen gobiernos, sindicatos, iniciativas sociales y empresas. El gobierno creando políticas públicas de desarrollo de recursos, estructuras sociales que permitan cuidado y atención de personas dependientes, mayores, menores, enfermos, con discapacidad, prestaciones sociales que favorezcan la conciliación con permisos laborales y flexibilidad laboral. Un transporte más eficiente, no puede ser que una madre de familia tome dos, tres horas en ir a la empresa y otras tantos en regresar. Escuelas de mejor calidad para que la productividad crezca. Los sindicatos que ayuden en negociaciones, en políticas que concilien empresa, familia, iniciativas sociales que detecten necesidades y ayuden a concientizar. Y empresas que implementen, aunque el gobierno no lo haya ya puesto como política pública, implementen políticas para aumentar la productividad, la flexibilidad laboral, sin perder competitividad. Es decir, necesitamos vinculación de estos cuatro sectores. ¿Qué beneficios tiene esto al final para la empresa? ¿Qué beneficios tiene el trabajo, el balance del trabajo y la familia? Son cuatro claramente. Uno, colaboradores más satisfechos. Un mejor clima laboral, disminución de estrés y aumento de la satisfacción personal, psicológica, emocional y laboral. Porque puedes dedicarle tiempo a la familia, puedes dedicarle tiempo a la trascendencia, puedes dedicarte tiempo a ti mismo. En segundo lugar, menos gastos de reclutamiento. Evidentemente, retienes talento cualificado, sobre todo de mujeres. Disminuyes los costos de formación y reclutamiento y aumentas la estabilidad y fidelidad de los colaboradores. Por otro lado, por todos lados es un ganar-ganar. En tercer lugar, una mayor productividad. Porque hay más compromiso de los colaboradores con la empresa. Rinden más, tienen menos depresión, hay menos ausentismo, se involucran más con los objetivos de la empresa. Y hay una mejor atención en la prestación de los servicios o la realización de los productos que ellos estén haciendo. Y por último, se evidencia un compromiso de la empresa con la responsabilidad social. Porque se busca atraer y contratar al talento que valore la conciliación trabajo-familia. Y en este sentido, toda la empresa se unifica también en un tema de valores. Lo cual al final repercute en la consolidación del prestigio de la empresa por la congruencia que ésta está reflejando. Y se refleja también en una mejor relación con otras empresas y con el gobierno. Hasta aquí mi participación. José, muchísimas gracias. Además, tu testimonio como alguien que has sabido a lo largo de tu vida familiar y personal, equilibrar tus realidades como mujer, como mamá. Y también tu realidad como empresaria. Entonces, pues la verdad es que tú tienes mucho que decir con tus reflexiones, pero también sobre todo con tu testimonio. Muchas gracias, José. Muchas gracias, May. Perdón, vamos a darle ahora la palabra al licenciado Jorge Mauricio Reynoso Nazar. Él es, bueno, él tiene 31 años de casado con Ana Lilia. Tiene dos hijos, Jimena de 28 años y Mauricio de 23. Él licenció en psicología con especialidad laboral. Hizo el D1 del IPADE, de alta dirección. Y tiene, pues, un doctorado no discausa. Es director general de la Asociación Mexicana en Dirección de Recursos Humanos, la AMEDIR, que sin lugar a dudas es la organización más importante que agrupa a todos los directores de recursos humanos de las empresas de nuestro país. Pues tenemos la bienvenida, Jorge. Y preguntarte también, y con esto dejar el espacio para tu participación, o pedirte que nos hicieras favor de tu responsabilidad a medir qué cosas veías tú que se estaban haciendo bien y qué cosas tal vez eran carencias para promover un mayor equilibrio, una mayor conciliación entre la vida laboral y profesional de los trabajadores en las empresas, y qué ves ahora durante la pandemia y tal vez también, por supuesto, después de la pandemia. Bienvenido, y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a todos los organizadores. Bien, mira, yo creo que habría que empezar por el individuo. Hemos tenido ya tres extraordinarias intervenciones. No voy a ser repetitivo. Simplemente enfatizar en cuanto a ser humano que por naturaleza somos seres de cambio. Nuestra propia fisiología, nuestra propia biología es cambiante. No somos iguales hacia una hora, no somos iguales a quienes seremos dentro de una hora más. Nuestro pensamiento y toda nuestra fisiología está en constante cambio. Lo comento esto porque probablemente en épocas recientes no habíamos vivido una aceleración de los cambios como lo hemos tenido y experimentado en estos seis meses. Como bien decía Francisco al inicio, en seis meses nos ha cambiado la vida a todo el mundo, literalmente hablando. Así pues, las organizaciones, las instituciones, como veníamos trabajando, pues hemos tenido que meter el acelerador a muchas de las prácticas que ya teníamos y muchas de ellas también buscando el equilibrio y calidad de vida con el trabajo. La verdad es que ese acelerador se está viendo ya reflejado en un trabajo remoto prácticamente generalizado. Hay organizaciones que incluso no les corre prisa y así lo han declarado tal cual para regresar a las oficinas o a los lugares de trabajo. Esto significa que el trabajo remoto efectivamente llegó para quedarse en muchas organizaciones ya. Algo que cambió que me parece muy positivo eran algunos paradigmas y quizás hasta prejuicios de carácter cultural. Por ejemplo, en relación particularmente al trabajo remoto. Yo llegué a escuchar en alguna organización a ciertos directivos pensando que el trabajo remoto simplemente iba a favorecer un rasgo y erróneamente equívoco respecto al mexicano de que es flojo y desobligado. La verdad es que lo que hemos visto es un incremento de productividad y Guay calcula aproximadamente un 30% de incremento en productividad promedio y eso es muy significativo en el trabajo remoto. Se han roto ese tipo de paradigmas. El mexicano es capaz de trabajar de manera autodisciplinada, independiente, autónoma, proactiva, no necesariamente bajo la tutela de un jefe que esté todo el día supervisándole. El trabajo remoto como una de otras prácticas surgió precisamente para balancear el trabajo con la calidad de vida y venía implementándose de manera paulatina, no generalizada en diversas organizaciones e instituciones. Hoy hemos visto la efectividad que tiene y que muchas organizaciones, como decía yo hace un momento, han pensado ya adoptarla como una práctica constante y que llegó para quedarse. Algo interesante en esto, por supuesto, es hay puestos responsabilidades y trabajos que no es posible llevar de manera remota, que requieren la presencia. Para ello también algo que ha cambiado, está cambiando y ahora en este regreso se va a ver mucho más evidente, es el rediseño de espacios de trabajo. El rediseño de espacios de trabajo teniendo alguna mampara de acrílico, separando y asegurando que hay una distancia apropiada o un tipo de bloqueo entre las personas para que puedan mantenerse de una manera segura operando. Me refiero, por ejemplo, a pisos de ensamble de autos, de manufactura en general, servicios a clientes. Tuve la oportunidad de ir a un centro de servicio de una telefónica y se ve que han adoptado las medidas pertinentes en materia de cuidado de sus colaboradores. Así que algo positivo también es eso, que hemos elevado la conciencia respecto a lo que significa la seguridad y la protección de nuestros colaboradores en sitios de trabajo. Yo creo que algo que no debemos de perder de vista definitivamente es el fortalecimiento de los valores como el doctor Lozano ya lo ha manejado. Y eso es lo que como mexicanos, ya sea emprendedores, empresarios, colaboradores, el papel educadores, el papel que nos corresponda asumir dentro de la sociedad, debemos de tener muy presente. Una actuación apegada estrictamente a valores. Y eso es lo que siempre debe prevalecer, sea cual sea la situación o la que llamemos normalidad. Hoy tenemos una mayor conciencia social, hay un cambio inminente de hábitos, ya se ve y se ve venir con mayor fuerza en el consumo mayoritariamente responsable. Ya se ve un rediseño de espacios físicos, educación de distancia y modelos de entretenimiento que van a cambiar radical y sustancialmente. La interacción familiar, la interacción social, ya empieza a vivir también cambios drásticos. La convivencia familiar en un entorno también de trabajo, la verdad es que ha exigido a muchas familias mantener una sana distancia, también valga la expresión, entre ellos de carácter social y de relacionamiento, para minimizar el conflicto interno. Los principios y los valores son el marco de convivencia que permitirá una sana relación, incluso en un ambiente de trabajo, dentro del hogar. Algo muy importante es que el trabajo remoto no necesariamente implica el trabajo desde casa. Ya desde antes de la contingencia veíamos muchísima gente trabajando en diversos lugares, algunas cafeterías, etcétera, trabajando de manera muy eficiente y muy eficaz. La interacción social definitivamente hoy también la vemos cambiando y evolucionando, afortunadamente, hacia formas de trabajo más responsable y disciplinado. No estoy generalizando, es importante ese marco de principios y valores que rigen las relaciones interpersonales, laborales, etcétera, para que el marco ético requerido sea eficaz. También ha habido cambios en la salud y la conciencia sobre la salud, casi una mayor conciencia sobre la nutrición, actividad física, la telemedicina está viendo un crecimiento importante y buscamos siempre el control de las emociones y el control de los factores de estrés como detonantes de un equilibrio también del trabajo con la vida. También comentaba Francisco acerca de que esta contingencia nos ha llevado a que desaparezcan los sábados y domingos. Yo definitivamente los invito a evitar eso, a los equipos de trabajo, indicarles que tanto los días festivos como los días de semana sigan siendo lo que son, un tiempo de reflexión y de vida familiar, de interacción, desconectense y trabajen lo más posible en los días normales de labor. El trabajo remoto, como ya lo decía, pues ha traído nuevas formas de trabajo. Son diferentes formas de colaboración. Veníamos trabajando en el desarrollo de espacios colaborativos, o oficinas abiertas. Hoy todo eso cambia, como ya decía también hace un momento, por el diseño, el rediseño de los espacios. Un efecto también muy importante, Mario, es sobre la movilidad, cómo se está redefiniendo. Si trabajamos de manera remota u utilizando algunos otros mecanismos de trabajo a distancia, bueno, el transporte público y la movilidad de la gente en las calles, por supuesto, va a disminuir, lo cual también trae algunas consecuencias muy positivas en la interacción del intercambio de las personas. Todo esto lo que estamos viendo y los líderes de negocio y de talento deben trabajar hoy proactivamente para enfrentar esta disrupción y definir el futuro del trabajo en México de una manera más efectiva. Como decía, ya hoy, por lo menos, de acuerdo a un estudio de EY, más del 20% de las empresas están preparadas para mantener ya el trabajo llamado home office o trabajo remoto y unos 30% más o menos han visto incrementada su productividad en este trabajo. No perdamos de vista, repito, que el trabajo remoto, el trabajo, perdón, el trabajo desde casa debe respetar los tiempos de familia, los tiempos personales habituales. Si consideramos los escenarios que McKinsey pone hacia el futuro, vemos que todavía en México en particular vamos a convivir con este aspecto epidémico un buen tiempo, de aquí a septiembre, quizá a octubre, incluso así mencionado también por las autoridades de salud. Así que aprendamos a vivir con ello, estemos muy atentos a las normas de sana distancia que debemos de mantener, un rediseño del trabajo y un relacionamiento de una forma más remota entre quienes estamos trabajando hoy. Muchas gracias de nuevo por la oportunidad y espero poder estar en contacto con ustedes muy pronto. Gracias, Mario. Gracias a todos. No, hombre, muchísimas, muchísimas gracias a ti por tus reflexiones sustentadas en tu experiencia y por lo que la Asociación de la Medir hace todos los días en México para mejorar el clima laboral y las condiciones en el mundo del trabajo, capacitando a los, pues a las personas que tienen que cuidar a los colaboradores de las empresas que son sin duda pues el principal activo de toda organización. Bueno, pues si les parece a los tres panelistas les voy a pedir si activan su cámara por favor para poder entrar ahora en una mesa de diálogo, dedicar unos 10 minutos para que quien quiera intervenir o si quieren también entre ustedes pues generar alguna ida y vuelta pues también que lo puedan hacer con mucho gusto. Primero Rosy nos pregunta si brevemente quisiera nada más retomar por cuestión de tiempo alguna pregunta nada más en donde lo que dicen es que les gustaría este que les compartas y aquí luego pues a los organizadores les podemos pedir esto que en donde están las estadísticas de cómo favorecen el PIB y la rentabilidad del contratar mujeres ¿no? Eso eso lo lo pregunta y yo quisiera también pues si les parece creo que es buen momento de abrir una discusión entre ustedes de cómo están cómo ven y cómo están empezando a implementar cómo lo venían implementando la norma oficial mexicana 035 que al final lo que está buscando promover pues es justo tener un sano un ambiente laboral más sano que también se vea pues repercutido en la vida familiar de ida y vuelta ¿alguno de ustedes quiere comenzar? Bueno si me permites Mario respecto a la norma 35 la creo muy relevante hoy esto el año pasado nos trajo mayor conciencia sobre el equilibrio precisamente de calidad de vida en el trabajo y en el trabajo con la calidad de vida el cuidado de los riesgos psicosociales en las empresas particularmente algo que yo comentaba hace un momento un ejemplo la movilidad el estrés que te genera estarte desplazando de dos horas dos horas y media dependiendo en transporte público de casa a trabajo de trabajo a casa que en algunos casos significan cuatro horas de inversión de tu tiempo personal total por día pues eso cambia eso cambia con la posibilidad de que puedas hacer un trabajo remoto esto lleva también a que las organizaciones repensemos también los servicios de transporte que ofrecemos a nuestros colaboradores todo lo que hoy estamos viviendo como decía ha metido el acelerador en algunas prácticas que las organizaciones ya venían observando o bien evaluando para su implementación tanto por convicción como por la entrada en vigor de esta norma por lo tanto hoy estamos viendo una creciente actividad hacia el bienestar de los colaboradores en todos los aspectos en el aspecto psicosocial en los aspectos emocionales de relacionamiento con sus jefes y sus líderes y por supuesto con muy buena reacción también y muy buena aceptación yo creo que la gran mayoría me atrevo a afirmarlo así sin tener un sustento estadístico simplemente por lo que he observado la entrada en vigor de la norma 35 vino a impulsar acciones que muchas organizaciones ya tenían implementadas desde hace varios años por su conciencia social por su compromiso con los colaboradores y las que no lo tenían implementado lo tenían en diseño simplemente acelerar su implementación de una manera más ágil aquí salimos ganando todos sale ganando el colaborador las organizaciones y todos los que estamos involucrados en ello y aprovecho para nuevamente agradecer yo en unos minutos debo desconectarme pero ha sido una gran oportunidad de colaborar con ustedes el día de hoy gracias a ti Mauricio